¡Hola! Soy Jeanette Caplun, editora y fundadora de Hispana Global y estoy aquí en Magic Kingdom delante del castillo de Cinderella. Es un lugar realmente mágico y estoy aquí con toda mi familia porque estamos juntos en Disney. Una de las cosas que más me ha gustado de esta visita a Walt Disney World Resort es que he probado el Magic Band con el Fast Pass porque realmente es mágico y ahora lo que tiene es que puedes sincronizarlo con una app que puedes descargar en tu teléfono inteligente entonces puedes elegir tus comidas, puedes sincronizar la llave de tu cuarto aquí, puedes tener también para poder comprar cosas en el parque sin tener que estar sacando la tarjeta de crédito. Es muy fácil y cuando llegas de vuelta con los niños cansados, llegas, lo pones en el cuarto, no tienes que estar buscando la llave, es maravilloso y obviamente todo lo que es el Fast Pass Plus es espectacular porque no solamente te puedes subir rápidamente a las atracciones que los niños más quieren hacer sino que además también te permite ver a los personajes favoritos de Disney a una hora predeterminada. Cuando tienes hijos chiquitos, eso no tiene precio. Espero que con estos consejos hayas aprendido cómo disfrutar todos juntos en Disney. Como pueden ver, yo con mi familia la hemos pasado increíble y eso que mis hijos ya tienen 8 y 11 años, que algunos consideran que pueden estar un poquito grandecitos, pero ahora realmente puedes ver que hay diversión para grandes y chicos en todos los parques de Walt Disney. Para más información y más consejos puedes ir a hispanaglobal.com y también puedes encontrar más información en la página de Disney, Disney Latino en Facebook.